vamos a hacer hoy tengo que terminar este cuarto otra mano mas, pero esta pared va a estar mínimo dos manos mas voy a empezar a pintar hacer la primera mano y dejar que se seque en lo que va secando voy a ir haciendo el resto del cuarto para cuando seque el ultimo coat en la pared esto que ven, estos blancos que ven aquí es porque retoque con plaster había golpes o lo retoque y le di primer pero le doy que dar una mano de rojo para que no se vea la diferencia de colores cuando yo doy el final coat por eso es que tengo que dar mínimo dos manos de este color para que cubra bien que se vea sólido la red ok bueno voy a empezar después tengo que retocar el cram molding voy a hacer la linea con el color verde que esta aquí entonces tengo que retocar el cram molding con y ok ok ok